Música Buenos días, estamos aquí en Ciudad de Panamá visitando el gran proyecto de la ampliación del Canal de Panamá y justamente nos encontramos con el ingeniero Miguel Lorenzo él es subgerente de diseño del proyecto de las nuevas esclusas del Canal de Panamá ingeniero, ¿cómo está? Buenos días explíquenos un poco en qué consiste esta parte que es de mayor importancia dentro del programa de ampliación del Canal Bueno, dentro del programa de ampliación del Canal de Panamá la construcción de las esclusas es definitivamente el componente más grande estamos dentro de un programa de 5.250 millones de dólares nuestro proyecto de esclusas equivale aproximadamente a 3.4 billones o sea, 3.400 millones es el proyecto más grande dentro del programa ¿Cuál es el diseño de esta parte de la obra? Bueno, el proyecto de las esclusas se está haciendo por una modalidad de entrega de diseño y construcción o sea, cuando se empezó la etapa conceptual del proyecto la ACP hizo un diseño de concepto para poder hacer estimados de costo tener idea de factibilidad de construcción y demás ese diseño se le entregó al contratista y el contratista entonces está encargado de hacer todo lo que es el diseño final el diseño de detalle de la obra el diseño en sí pues es muy complejo lleva, aquí hay componentes de todo tipo tenemos un componente estructural muy grande porque son estructuras de concreto enterradas tenemos un componente electromecánico bastante grande porque al fin y al cabo pues esto es un canal de esclusas y requiere pues mucha estructura hidráulica muchas compuertas, muchas válvulas un sistema de control de alta tecnología que permita operar todo esto de manera eficiente tenemos también el tema de la alimentación eléctrica de la esclusa que es pues muy importante todo lo que es comunicaciones, telecomunicaciones tanto los sistemas de redes como las comunicaciones con los sistemas de control pues en fin aquí hay de todo para todos hay un poquito de todo las nuevas esclusas el tercer juego de las nuevas esclusas tiene una variación respecto a las dos que ya vienen a funcionar, a las dos líneas anteriores, que son las tinas explíquenos un poco en que va a consistir el funcionamiento de estas bueno, las tinas de ahorro de agua como les decimos se generan por la necesidad de nosotros, el canal de Panamá actualmente opera con un cuerpo de agua elevado que es el lago de Atún que tiene una cantidad disponible de agua que se puede usar todos los años nosotros manejamos este lago de manera tal que pues a lo largo de la estación lluviosa hacemos vertidos de agua al océano y a lo largo de la estación seca pues tenemos agua almacenada para poder usar durante los esclusajes las tinas de ahorro de agua no son una tecnología nueva o sea, no son una tecnología que estamos ensayando aquí se han hecho en otras esclusas del mundo especialmente en Alemania en esclusas un poco más pequeñas pero el concepto es igual la idea es poder tomar del volumen de agua que tenemos que utilizar para pasar a un barco aproximadamente el 60% de ese volumen de agua lo almacenamos para poder reutilizarlo en los esclusajes subsiguientes hay un manejo impresionante en lo que es concreto concreto, fierro y todo lo que conlleva hacer las estructuras ¿cómo se está desarrollando actualmente esta tarea? bueno, creo que hay que empezar con un poco de números este es un proyecto en el que todo está en cantidades monumentales el hormigón, el concreto en total en el proyecto hay un poco menos de 5 millones de metros cúbicos de hormigón o sea, son cerca de 4.6 millones repartidos no equitativamente pero muy parecido en ambos lados en el Atlántico y en el Pacífico a la vez tenemos 200.000 toneladas de acero de refuerzo tenemos 16 compuertas que en promedio rondan las 3.500 toneladas que se deben instalar entonces pues definitivamente son cantidades muy grandes y esas cantidades muy grandes requieren de una logística pues igualmente sofisticada para su manejo actualmente, bueno y como dije, o sea, esto está en manos de un contratista ahora mismo la logística está en manos del contratista y el contratista para poder producir estas cantidades tan grandes el concreto ha colocado en cada sitio plantas de producción de concreto que tienen capacidades que exceden los 500 metros cúbicos por hora en cada lado en adición a eso, en el lado Pacífico tenemos las plantas de trituración porque todo el agregado que se requiere para hacer este concreto sale de las excavaciones del sitio en el lado Pacífico de las esclusas tenemos roca basáltica de muy buena calidad que se puede triturar y se usa entonces para la producción de hormigón y para la producción de arena o sea, dependiendo de la cantidad de etapas de trituración pues tenemos los diferentes agregados que se necesitan para la obra igualmente ese basalto también se está usando para los filtros y los rellenos de las represas porque el proyecto a su vez incluye la construcción de tres represas de enrocado de varios kilómetros de longitud entonces, en el sitio Pacífico tenemos una planta de trituración que hace, digamos, hasta el proceso secundario de trituración y de ahí el agregado que se usa en la esclusa del Pacífico se lleva por medio de barcazas a través del canal al sitio del Atlántico donde se entonces hace, digamos, el machaqueo la trituración final para producir los agregados tanto gruesos como las arenas, agregados finos nosotros como dueños hicimos una especificación de desempeño de lo que nosotros queríamos que ese concreto pudiera lograr a lo largo de su vida quedó en manos del contratista entonces diseñar las mezclas que cumplieran con esas especificaciones de desempeño pero desde nuestro punto de vista lo principal obviamente es la durabilidad nosotros tenemos ahora mismo un canal que tiene 100 años de estar operando y queremos unas esclusas que por lo menos duren lo mismo en el futuro entonces, el principal requisito de durabilidad es que los concretos tuvieran una vida útil de diseño demostrada de 100 años y esto pues demostrado a través de modelos de modelos matemáticos a su vez, queremos un concreto con una permeabilidad a los cloruros con una impermeabilidad a los cloruros por decirlo así, muy alta o sea, no queremos un concreto que sea atacado fácilmente por los cloruros en cuanto a la resistencia pues la resistencia obedece directamente al diseño y depende en qué estructura está colocado pero ahora mismo, por diseño los concretos que más resistencia requieren son de 35 megapascales los concretos masivos son de 28 megapascales y eso pues se logra muy fácilmente debido a que los requisitos de durabilidad priman sobre la resistencia y al final pues las mezclas que tenemos están excediendo los 60 megapascales fácilmente en resistencia a la compresión En cuanto al empleo de encofrados o formaletas como le llaman aquí ¿se está usando tal vez un sistema mucho más moderno? Se están utilizando formaletas bastante convencionales o sea, como lo que se está fabricando aquí son grandes paredes o grandes muros los sistemas de formaletas son sistemas de formaletas de muro convencional definitivamente hay sitios en la obra que requieren formaletas diseñadas especialmente por ejemplo los puertos las salidas por donde sale el agua en la esclusa del sistema de llenado y vaciado que tienen una forma bastante caprichosa por requerimientos hidráulicos a su vez requirieron formaletas que se diseñaran especialmente para esas ubicaciones en muchos puntos del sistema de llenado y vaciado donde están las alcantarillas hay pues formas curvas muchos giros y cambios de dirección que requieren formaletas especialmente diseñadas para esa construcción pero desde el punto de vista pues de que sean formaletas pues muy especializadas no lo son son formaletas bastante convencionales lo que pasa es que en muy gran escala de grandes tamaños Habla de muros de gran tamaño ¿cuáles son las dimensiones y también de la losa? porque tengo entendido que es un espesor bastante importante Sí, bueno, empezando con la losa que es lo más fácil o sea en el lado atlántico donde tenemos una roca un poco diferente es un poco más suave y un poco más susceptible a la exposición tenemos losa en el piso de las cámaras al igual que en las cámaras del pacífico que están sobre la formación de roca que nosotros llamamos la boca los pisos o las losas de piso de esas cámaras tienen un espesor de un metro y ese metro pues viene dictaminado por diferentes razones una de las cuales es que la esclusa a lo largo de su operación tiene niveles de agua que varían igualmente hay nivel frático detrás de los muros y tenemos que diseñar un piso que no pueda levantarse debido a esos diferentes cambios de nivel que tenemos todos los días y 40 bueno no 40 pero por lo menos 10 o 20 veces al día en cuanto a los muros pues los muros las cámaras los tamaños de las cámaras para empezar tenemos tres cámaras que en su configuración más corta tienen 427 metros de largo y en su configuración más larga tienen 488 o sea que son tres cámaras muy largas tenemos una esclusa que en total mide un kilómetro y medio los tamaños de los muros varían un poco dependiendo de su ubicación siendo los más altos los que están pegados al océano pacífico que es donde tenemos la variación de mareas más grande en Panamá que es cerca de 6 metros de variación de marea esos muros tienen cerca de 35 metros de altura el diseño del muro pues no creo que tenga ningún dibujo por aquí pero es un diseño que obedece a los requisitos hidráulicos del sistema llenado y vaciado o sea que detrás de los muros la función de los muros no es solamente retener el relleno que está detrás de ellos y el agua que está al frente sino que también los muros alojan los sistemas de alcantarilla o digamos las tuberías del sistema llenado y vaciado o sea que la forma del muro está directamente relacionada a la función hidráulica que tiene la esclusa en cuanto a tamaños relativos de muro pues son los muros en la base tienen espesores que exceden los 8 metros de espesor a medida que van subiendo pues se van siendo un poco más pequeños para economizar material pero el cemento es digamos vendido por las dos grandes cementeras que hay en Panamá una de ellas controla la venta de cemento en el lado atlántico y la otra en el lado pacífico y la manera en que lo han logrado o que han podido conseguir esos contratos es poniendo en sus plantas de producción líneas dedicadas al cemento que se va a usar en la ampliación del canal de Panamá dicho sea de paso que el cemento que se está utilizando no es el cemento que comúnmente se usa en la construcción en Panamá ahora mismo en Panamá hay una enorme cantidad de construcción de edificios si salen lo pueden ver la enorme cantidad de edificios que hay en construcción que en general usan cemento ASTM 650 tipo 1 en el canal de Panamá estamos usando tipo 2 entonces eso también requirió que las cementeras se pusieran pusieran líneas que pudieran producir esas cantidades de cemento este es un proyecto que tiene un millón y medio de toneladas de cemento que se tienen que producir dividido más o menos equitativamente entre ambos lados ¿en cuanto a la producción de fierro? en cuanto a la producción bueno el acero de refuerzo como dije antes son cerca de 200 mil toneladas de refuerzo total que llevan entre los dos sitios el acero de refuerzo pues no es no es de producción nacional eso es material que se está importando en general pues viene se está trayendo de México el proyecto tiene 16 compuertas siendo las compuertas uno de los principales componentes en fabricación que tiene el proyecto y que no se iba a hacer en Panamá la autoridad del canal tomó la decisión de involucrarse directamente en ese proceso eso es un subcontrato que tiene el subcontratista pero la ACP está directamente involucrada en el sitio de fabricación ellas se están fabricando en Italia donde están los talleres de una empresa que se llama Chimolai que es una empresa de metal mecánica muy grande de Italia y la construcción empezó en octubre del 2010 de las primeras cuatro no sin pequeños escollos que hubieron pues definitivamente las compuertas fueron diseñadas en Holanda había que culminar muchísimos detalles del diseño los tipos de conexiones y demás que se iban a usar en la estructura de acero había que homologar la soldadura que es una enorme cantidad de soldadura que llevan entonces pues recientemente la semana pasada de hecho recibimos las primeras cuatro las compuertas visto de una manera muy sencilla son cajones de acero muy grandes que tienen la particularidad de que cuando estén en operación tienen tanques de flotación que les permiten disminuir su peso y a la vez reducir las cargas sobre la maquinaria con la que tienen que operar las siguientes compuertas deben llegar en noviembre de este año o probablemente inicios de diciembre de este año pero en noviembre de diciembre de este año deben llegar las siguientes cuatro compuertas que tienen la particularidad que son las más robustas las más pesadas llegan al sitio del Atlántico en un barco post Panamax que fue el mismo que trajo las cuatro que llegaron la semana pasada esas puertas tienen que ser trasladadas al Pacífico pero como el barco que las trae no cabe por las esclusas actuales las tenemos que bajar en el Atlántico y moverlas una por una a través de barcazas por el canal existente luego de eso el siguiente embarque que son las puertas del lago de ambas esclusas llegan en febrero del año 2014 y las últimas deben llegar en abril del año 2014 de abril y mayo del año 2014 el tercer juego de esclusas se tiene planificado que esté sustancialmente completado a finales del año 2014 y probablemente que entre en operaciones en abril del 2015 esa es la planificación actual del proyecto la intención del tercer juego de esclusa es duplicar a 25 años esto es un plan maestro o sea la ampliación del canal de Panamá se vio como un plan maestro a largo plazo hasta el año 2025 y la intención es que la cantidad de tonelaje que se maneja actualmente de carga por el canal de Panamá en ese plazo de 25 años y Dios quiera menos se duplique entonces pues obviamente eso eso redunda en réditos para el país Miguel Lorenzo muchas gracias a usted a usted gracias a usted Gracias por ver el video.